Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. 7, vamos por la tercera balota, es la número 0, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 7, 5707 es el Chontico Millonario para hoy miércoles 3 de abril de 2024. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche, que tengan todos una feliz tarde.